¡Feliz año nuevo! Me acabo de avanzar, estoy preparando desayunito. Esa jato que te metes y dices como, cerré mis ojos y no me acuerdo nada, tía. Bueno, hoy día he limpiado mi casa y me me... Es un little mirror con ese piecito. Les voy a enseñar lo que estoy haciendo con los closets, por ejemplo. Este era el closet de Mayer, que estaba repleto de todo esto. Pero acá solamente le dejo el área de polos. Es que solamente los uso para ropa y faldas. Por ejemplo, todo esto son casacas, que era buzos. Y esto lo que me ayuda es tener ordenado el closet, me ayuda a uno que sea más fácil y no tener todo amontonado más. Por ejemplo, porque yo odio comprar ropa de más y que las usen un día, no. Para mí ropa de diario, porque Lara tiene todos los shorts que ya no le quedan a Maya. Entonces, en el caso de Maya, el closet me queda bien. Pero en el caso de Lara, no, porque esta es la parte más chiquita. Sus cajones son más chiquitos y tienen su cuarto. Pero cuando tengamos un poquito más de presupuesto para ir arreglándolo. Y los cajones de ella van a estar ok. Así que, mientras tanto, nos estamos... Short, 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 short. Los nuevos que le compré. Para la mamá. Y faltan dos. Faltan dos individuales. Allá, Lara, en el individual de Frozen. Muy bien. Hay uno. Uno. Sí. La...